Los diputados Maite Orsini y Gabriel Boric en fotos de archivo de Agencia 1 El supuesto romance de Gabriel Boric y Maite Orsini autor, Cristian Farías, 9 de octubre, 2018 El diario La Cuarta sorprendió hoy con una información de portada, pololeo parlamentario. La Cuarta se enteró que los diputados del Frente Amplio Maite Orsini y Gabriel Boric terminaron flechados de tanto hablar de política en el Congreso. El popular periódico no da por segura la relación. En toda la crónica se habla incondicional. Cuenta que el militante del movimiento autonomista y la integrante de Revolución Democrática habrían comenzado el afer durante un viaje que realizaron a Palestina en agosto pasado, junto a otros nueve parlamentarios, invitados por la Organización para la Liberación de Palestina. No tenían problemas en tomarse de la mano, cuenta otro integrante de esa comitiva, quien habla en Off the Record en La Cuarta. El diario intentó infructuosamente comunicarse con la pareja. En tanto, desde sus respectivos equipos de trabajo negaron el romance. Ellos son compañeros de trabajo y amigos. Eso es todo, dijeron desde el equipo de la diputada. Siempre salen a almorzar juntos, pero solo son amigos, señalaron los asesores de Boric. Las fotos de Lisandra Silva y Raúl Peralta besándose. Las primeras fotos del apasionado romance de Lisandra Silva y bailarín de los Power Peralta. La cosa se puso color de hormiga entre Vivi Rodríguez y Daniela Aranguiz. Hay cosas que nos han desgarrado el alma. Pancho Saavedra y fuertes casos en el nuevo contraviento y marea. Mejor y peor vestidos. Los mejor y peor vestidos. En el lanzamiento de las zapatillas de la influencer Alexa Chung y Superga. Las fotos de Lisandra Silva y Raúl Peralta besándose. Todas las fotos de la preciosa Trini de la NOI. Los mejor y peor vestidos. En el lanzamiento de las zapatillas de la influencer Alexa Chung y Superga. Los mejor y peor vestidos. Del evento de la óptica retrovisión.